¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro! 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 ¡Duro ese balón! ¡Duro! Pero ¿por qué se me distrae por ahí armando? Estamos en un asunto. A ver, a ver, a ver. A ver. Dale, 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 dale. A ver. ¿Qué vas? ¿Qué vas? El balón, el balón, tíreme el balón, tíreme el balón. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vamos, vamos! ¡Duro, duro! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A la abuela, la abuela! ¡Tíreselo a la abuela, tíreselo a la abuela! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, corriendo! ¡Vamos corriendo por el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, por favor! ¡Vamos! ¡Me viene, tome! ¡No me pierdes, me da bien! ¡Tírmela, pues! ¡Tírmela, pues! ¡Va, va! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Yo con la uva! ¡Vamos! ¡Va, ese palo! ¡Va, ese palo ahí! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Duro! 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 ¡Vamos, duro! ¡Duro! ¡Eso! ¡Voy, voy! ¡Igual, igual, igual! ¡Duro, duro! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Duro, duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, duro! ¡Vamos! ¡Vamos, duro! ¡Vamos! A la le, a la le, a la le. A la le, a la le, a la le, a la le, a la le. A la le, a la le, a la le. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.